A una no la beso más, la otra me quiere ver Sé que esto está mal, pero no sé qué hacer Con el corazón jugar a la larga iba a perder Las cosas del lugar no se pueden mover Pendiente al celular, ella está llamándome Yo no le quiero hablar, mi mujer mirándome Y ahora que no hay nada más, no hay nada más que hacer Sé que esto está mal, pero se siente tan bien Ella está llamándome, buscando, pidiéndome Que le dé, yo qué voy a hacer, ni volviendo a nacer Como yo, ellos van a ser, llama si quiere placer Por la noche es perdido, sin rumbo, camino Una me consuela, la otra es siempre lo mismo Estoy perdido en un ambiente Al celular, ella está llamándome Yo no le quiero hablar, mi mujer mirándome Y ahora que no hay nada más, no hay nada más que hacer Sé que esto está mal, pero se siente tan bien Sé que está mal, pero no quiero hacerla sufrir No puedo volar, intenté subir Sin mirar atrás, me seduce el mal Me siento nada, me da cariño Guiño, guiño, guiño Me modela a mí sin corpiño Ey, somos más que amigos Si hacemos lo prohibido Ey, me da cariño Me modela Ey, ey Somos más que amigos Si hacemos lo prohibido Rompiendo 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 Rompiendo